Estamos con Luciano Balbi, ¿cómo estás Luciano? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ¿te sorprende que no hayas ido por lo menos el otro día al banco? No, 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 yo siempre digo que el técnico está como para elegir los concentrados, los 11 que salen a la cancha y bueno, uno siempre deberá estar entre ellos, pero no se dio. Bueno, puede ser porque esto que hablábamos en la pretemporada, ahora estamos al aire, que llegaste una semana tarde por el tema de los papeles que te tenés que tener a punto o ya estás igual que tus compañeros? No, yo estoy a la par de que llegué, la verdad que, bueno, se sabe que arranqué unos días después, pero me puse a punto físico, la verdad que bastante rápido, me costó un poco en lo futbolístico, pero ahora estoy a la par del grupo y esperando que me den la oportunidad. Bueno, ¿y cómo la ves? ¿Crees que puede estar? Porque la verdad que fue un puesto muy peleado o el más peleado por ahí, el lateral izquierdo. Yo siempre estoy con confianza, después el técnico es quien elige, es quien sale adentro de la cancha y bueno, en estos momentos está eligiendo por Maxi. ¿Hablaste con Guillermo en este tiempo personalmente o son charlas grupales? No, me ha hablado, me ha hablado, me dijo, bueno, en esta oportunidad estoy jugando en reserva como para sumar minutos o no estar frenado y después a la hora que me toque jugar que trate de hacerlo de la mejor manera. O sea, el viernes tal vez estés en reserva también. Sí, 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 ya me ha comunicado que jugué en reserva.